...vintage, en negro con zapato plano y una chaqueta básica. Los caras vintage en negro es otro fabuloso modelo que estamos ofreciendo. Lindsay es una madre joven y este es un look moderno para ella. Es casual, pero no desaliñado. Puede llevarlos con confianza cuando están recorriendo la ciudad, llevando a los niños al colegio, haciendo la compra o simplemente de recados. Es una mami atractiva y no una mami descuidada. Exacto. Y se puede decir que se siente bien consigo misma, porque su look tiene sentido de pies a cabeza. Tiene estilo, pero estará cómoda todo el día. Y dejadme que os diga, las mujeres se sorprenden cuando se prueban por primera vez unos carés jeans y sienten lo cómodos y elegantes que son. Mirad las reacciones de sorpresa cuando enseñamos carés jeans a las compradoras de este popular centro comercial. No puedo creer que no sean vaqueros de verdad. El botón todo parece de mi real. Gracias. Gracias.